Agua, mucha agua, 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 agua. Durante, en las comidas, mientras estamos comiendo no hay que beber mucha cantidad porque se hace un batiburrillo ahí con el bolo alimenticio. Lo más cerca que la puedo tener. Pero antes y después, cállate. Lo más cerca que la puedo tener. ¡Ay, qué tonto es! ¡Ay, vale! Procurar beber mucha, mucha, mucha agua. Ven a cama no, eh. Y nada... Que luego te veas. Y nada de bebidas esfervescentes como toma mi marido. Tanta Coca-Cola. Se acabó la Coca-Cola. Esta noche, esta noche es Champions. Prométemelo. Prométemelo. La dejaste una vez. Dame un beso. Yo te doy un beso, pero... Levanto. ¿Alioli? ¿Por qué coño me quitáis el alioli? ¡Eh, eh, eh! Relájate, coño. Oye, tranquila, coño. Coño, esos gritos que si lo cogemos... Que no sabía que no me agita tú. ¿Qué haces? ¿Eres imbez? Perdón. ¿Eres imbez? ¿Qué coño haces? Que no pretendía escupir. Normal, tío. Perdón. Había sido normal. ¿Qué coño haces tirándome el alioli en la cara? ¿Qué ha sido sin querer? Ahí nada, coño. Toma. Joder, no sabía que iba a escupir. Hombre, se aprieta el bote en la cara de una persona, lo más normal es que escupa. Que no pensaba que fuera a escupir. Perdón. Vale, y el grito no iba para ti, pensaba que me había quitado la camarera, ¿vale? Da un besito. Vale, venga. Pobrecilla, perdóname, Marito. No pasa nada, pero es que me ha caído en el ojo. Ya, ya me imagino. A lo mejor. Por lo que te gusta es que te escupes. Dios mío, cuántas gilipolletas te voy a aguantar. Desde que me acuesto hasta que me levanto, pues no la otra quiere hacer el amor a las cuatro de la mañana, ah, te agradezco el... Estoy yo a las cuatro de la mañana en la cama y me da con la rodilla, oye, ¿hacemos el amor? No, con el gusto de estar en la casa durmiendo, a las cuatro de la mañana hacer el amor, venga, hombre, por Dios. Efe, es tan triste y agujeroso. Aquel tipo tenía algo especial. Te hipnotizaba con cada acción, con cada toque, con cada pase. Joder, una cosa, ¿no sabes lo que es un bizcocho? Pues si las soletillas son, hay una que son por lo menos diez. Pero qué polla, si ven en una bolsa con diez o doce a alargar, aplastas. Nada, no pienso decírtelo. Ah, pues búscalo. Pero aquí no hay otra, no pienso decírtelo, me he revelado. Es que están aquí. Si fuera a subir no daría pistas sobre... ...sobre lo que hago, dejo de hacer, o cuáles son mis puntos fuertes, o mis puntos débiles. Exacto. Realmente, que es lo que hago. ¿Con los huevos en la mano? Coño, mejor. Con los huevos en la mano, toma huevos. Oh, wait, un momento. Un momento. Oh, qué extrañable, oh. Love it. Amazing. Ok, ok, americano, americano. Ya paré la canción de americano. Valto, te está preguntando el chas que cómo ha ido el día. Es el favor de contestar. Valto, ven aquí, ¿cómo es? Díselo a los nenes. ¿Cómo es? Coño, Valto, tu madre. ¿Te han dejado solito? Y cinco. ¿Qué quieres? Nada, nada, nada. Dándole comer a los palomos. Ay, pero ¿cómo haces? ¡Qué susto me has dado! Pues no gritarás otra. Pues yo qué sé, algo frío que me tocará para el lado. A mí no te rías. Pero si tenías una bruma y te la he quitado. Sí, claro. No te puedo hacer un favor. Anda, que cogeaste al pie del otro. Cogeaste al pie del otro. Madre mía. Los puzzles de chat son como las relaciones. Parece que encaja, pero se está follando. ¿Aló? ¡Ay, ay, ay! ¡Mirado! ¿Qué me está diciendo? ¡Ay, madre! ¡Ay, qué viene, qué viene, qué viene! ¿Quién será? ¿Quién será? Mira. Que corra al aire, ¿eh? Que corra al aire. Estaba bailando, que esta canción me encanta. Esto tiene champions esta noche. Tommy y Aarón siguen en urgencias, ¿vale? Está todo bien. Lo único que han detectado es que Tommy tiene una piedra de 5 milímetros. Y están decidiendo, bueno, están esperando a que decide al urólogo si se la quitan, si la mea. Si se tiene que dar a ingresar porque tienen que hacer otra cosa. Entonces, está a la espera de que le diga qué tal. No os preocupéis. Está divinamente, porque le están poniendo calmantes y no le duele nada. Está un poco en plan preocupadillo en el sentido de que, pues, ya sabéis, como él es con el servicio, con el trabajo. Sobre todo, más que frustración de no poder estar aquí, pero que está bien. Simplemente hay que decidir qué hay que hacer con esa piedra y ya está. Aarón está con él y si no ha llegado el urólogo para las roces, se vendrá para hacer el servicio y luego ya iríamos a por él. ¿Echa la piedra? Me pongo a mear. No mejor. Tío, me pongo a mear, me pongo a duchar. Me cago en la madre que la parió. Y en esto siento un dolor. Me pongo a duchar y a mear porque si no, ¿cómo te va a salir la piedra? Ahí la tienes. ¿No? Pero, ¿cómo vas a mear una piedra? ¿Cómo vas a mear eso? Está lavada porque se ha duchado. O sea que se ha lavado porque está duchada. Esa es la segunda. Pues guárdala que la vamos a analizar. ¿Pero cómo? La madre que me parió. ¿Eso es el peorino? Sí. Me estaba duchando. Pero en el hospital otra igual. ¡Madre mía! Me estaba duchando. Me he metido en la ducha y cuando estaba en la ducha me ha dado un dolor en el dedo así. No, en el pene y ha caído en el plato de ducha. Digo, la madre que la parió, la segunda piedra. Tú ten en cuenta que esto sale del riñón y tiene que salir por allí mismo. Pues no. ¡Qué agua! Y beber dos litros. Aro, coge el agua de ahí. Eres tonto. ¿Estás tonto? ¡Pues muérete! ¿Sabes la que te digo de tomar todos los días? ¿La que te compré? Yo lo que está. Están ahí metidas. Ahí no puestará la caja, Isabel. Ya, ¿y la caja dónde está? Es que siempre he sentido que te la tomes. ¿Te has tomado el bicarbonato? Ah, y las cajas están ahí abajo. Vale. ¿Y el bicarbonato te la has tomado? También. Me he tomado el bicarbonato y me he hecho una paja hasta mañana. No me he corrido, pero me he hecho una paja. ¡Joder! No es extraordinario. Porque estoy preguntando por las pastillas. ¡Madre mía de mi vida! Eh, no creo que te esté amenazando con nada. Ya empezamos. ¿Qué tal has dormido, papá? Pues de putz madre. ¿Todo ese sabor de que yo empiece a hacer a Ali Fans de Buxer en pelotas con la tulita? Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Pues claro. ¡Madre mía de mi vida! Sería una polla, ¿eh? Las de Tulia en las pediste algún color... No, si yo le cuido muy bien. Sí, me las voy a poner con luz en led. Va a hacer así. Tirirí, tirirí. Pero va, venga, la voy a pedir, me voy a dar algún color. Con luz en led incorporada, con full RGB, para que tenga más FPS. Debe ser genético, que me encanta, el olor a vaca. Yo salgo de mi casa por las mañanas y digo, una rayita. Una rayita de vaca. Me encanta el olor a vaca. Y los pajaritos. El olor, mira, cuando llueve yo huelo a tierra mojada. Ay, por eso me gusta tanta galicia, pero a mí me pasa como tú, que es un privilegio. Claro, eso tiene tal. Me encanta el olor a tierra. ¡Una rayita! Y ahora, para arriba. ¿Por qué? Vamos a hacer. Un segundo. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Sí, vale. ¿Estás listo? Si tú no es, nosotros no comemos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Conseguido! 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 ¿Dónde hay un plato? ¿Dónde hay un plato? ¡Now that's a clip! ¡Pato a un plato! Todo casi, para que veas la diferencia del cabello que hay. ¿No notas la diferencia en el grosor y en la suavidad? Pues por eso, que eso se tiene que cortar. ¡Que no te cortas el pelo! ¡Aaron, pero si lo tengo por frito! ¡Venga, puda! ¡Coño! Que a mí me gusta mucho con gente así de la coleta. ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Qué bruto que es! De verdad, es que más bruto de un arabo. Eso me prende. Para ser un conductor de primera, acelera, acelera. Los niños de día dirán, pero ¿qué está cantando esta viejuna? ¡Vamos, de resa! ¡El coche pinta! ¡Y tú cómo pintas! ¡Cómo pinta, wow! Me llamo muchas horas de coche. Estamos de variando, ¿vale? ¡Ay, me duele el culo! La que me gusta subió un vídeo. Vamos a ver. ¡Cómo pinta, wow! Yo te conozco. Isabel, pero cuando tú estudiaste la moda, era la tendencia a los pantalones de campana. ¿Y eso qué te ha dicho? Un cilipollas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cilipollas ha dicho eso? ¿Eso qué me estás llamando? Pero... ¡Vieja y antiguo! ¡Me estás llamando! ¡Vieja y antiguo! ¡Vieja y antiguo! ¡Corre! La persona que ha estudiado estilismo y es estilista, aunque tenga 80 años, sabe estar con los tiempos. Y sabe la moda y los tiempos. Cuando los pantalones de campana, te diré que yo era una niña muy pequeña. Así que en mis tiempos, cuando yo estudié estilismo, hace 30 años, no asistía la campana. Es muy guapa la camiseta. La verdad, mola mucho. Y el culo que tiene. Pues la estoy estrenando hoy. La tengo hace casi un año. Mola mucho. Es que soy un poco rara y a veces me compro las cosas y están ahí en el armario. ¿Cómo me la había puesto? Muy guapa. A ver, date la vuelta. Y ahora la vamos a decorar. Madre mía. Es que es fantástica esta. Es como un orgasmo. ¡Qué rico! Muy buenos días, familia. A ver, que Beru empieza el lunes. ¿Vale? No me importa. Y piensen lo que quieran. Pero a mí nadie me va a humillar enfrente de todo el mundo. El famoso más famoso con el que ha hablado. Aarón, con el famoso más grande que ha hablado, ha sido con su padre. Ah, que sí. Sí, eso es verdad. Vale. Doy fe. Con el grandísimo e inigualable don Tomás. Don Tomás. Y el mejor hijo que hay en el mundo es este día. Hola. Ya lo sabéis. No. 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 Gracias por ver el video.